...sin equipo que lo ayude el Chavo de América, solito y solo se la está aguantando y el Chavito va a ser top 5, va a ser top 5 de la Vuelta a España el Chavo de América mirando al Chavo y mirando a Taino Man, por ahora cuarto y quinto pero vamos a esperar y a controlar los tiempos en la meta y a donde Naino, Naino, Maestro, Naino Man, Taino Man, Taino Man a controlar los tiempos, Naino Man, Naino Man, Naino Man, sí señor vamos Naino, el último esfuerzo, el último esfuerzo Naino Man dale, que controlamos los tiempos en meta, dale Naino Man bien Mascar, bien Mascar, muy buen trabajo derrapa y Mascar, que aquí vienen, no sé quién es el del carro, no sepa disculpar no me interesa, quiero ver cómo llega Naino Man, aplaudamoslo, energía para Naino energía para Naino Man, controlamos los tiempos 2, 44 PD ponele 2, 44, ponele, ahí llega también el mexicano, de notable carrera él vamos a controlar los tiempos en el que llega la meta, grande Tico, grande Andrea Amador qué trabajo Maestro, enorme, aquí también para Giovanni Sconti, fabuloso lo que hizo en este día otra vuelta a España con sabor latinoamericano qué gran presencia la de Esteban Chávez, qué gran presencia la de Nairo siendo protagonistas, emocionando a todo el continente Mario impresionante realmente, quedará para la historia otra vez más esta vuelta a España 2015 en cuestión de los latinos y mirálo al Chavito, pasalo apurito Chavo, pasalo apurito y pelear en el punto bien Chavito, bien Chavito, bien Chavito, bien Chavito, bien Chavito, bien Chavito Maestro mirálo al Chavito, claro que sí, Chavito 3.36 y no le alcanzó el medio para el podio pero no importa, no hay lo mal, no importa, no hay lo mal no importa, no hay lo mal, festeja a Fabio Aru, claro que sí porque es el campeón virtual de la...